El cantautor urbano Bad Bunny deleitó a todos los costarricenses este 25 de noviembre con sus temas llenos de trap y música urbana. El artista puertorriqueño se presentó en el Tajo del Parque Diversiones de Costa Rica y este fue el primer concierto del artista del trap en el país centroamericano. De más de 9000 asistentes, el Conejo Malo puso a todos los ticos a gritar, cantar y bailar canciones llenas de reggaetón, trap y hip hop. Con un pantalón de cuadros, antejos oscuros y un abrigo verde, el artista puertorriqueño inició el concierto con su famoso tema Estamos Bien, seguidamente de canciones como Diles, Mía, Me Acostumbré y la colaboración con Becky G en Mayores fueron parte de esta gira mundial. Bonito Antonio Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, es uno de los cantautores urbanos más famosos del momento con tan solo 24 años. Sin embargo, su ascenso fue rápido debido a que hace dos años este artista se encontraba empacando latas en un supermercado de Puerto Rico. A lo largo del concierto, el artista agradeció a su público afirmando, Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, ustedes han apoyado mi música, yo soy un chico que está cumpliendo sus sueños, muchas gracias Costa Rica. Bad Bunny llegó a Costa Rica como parte de su gira La Nueva Religión. El intérprete dio su primer concierto en Costa Rica, luego de una serie de más de 25 conciertos en Estados Unidos como parte de esta misma gira. Bad Bunny. Bad Bunny.